estamos en un nuevo videíto damas y caballeros ha llegado la hora de ya no estamos es que nunca venía es del iber y que habíamos contratado definitivamente este es el último vídeo de esta serie que hacemos celebrando los 28 mil todavía acá por supuesto con alison zaira diana por supuesto ya está escondiéndose y es tímida y pia matilde que por ahí la tenemos también alfredo anda tirando la atarraya no se quiso quedar y miren el delivery vino a ir a la pose como estamos pues felicidades por los 28 mil y esos 28 mil por favor me lo manda para hacer yo te lo mando ser parte de poesía dólar el suscriptor como que es fácil dos años no creo que no creo que no ha ganado esa cantidad desde que estamos utilizando bueno aquí estábamos miren hoy este hora del cafecito gracias serpas por traernos pancito y por venir aquí a visitarnos cuando estábamos celebrando 10 dólares vaya está bueno yo creo que no ha ganado esa cantidad con tu canal todavía nosotros nos amamos los que creen dayana a usted le da sueño después de comer le da sueño se combina el calor de la tarde con el sueño después de comer dios y estar bien este lado también los fresquitos también taja bosque sólo con aire acondicionado nosotros nosotros pero nosotros porque estamos practicando ya para el infierno viejo bueno mucha entonces como les digo qué tipo de pan nos trajo dependiendo del pan va a ser así la promoción que le vamos a dar a hacer la porción de café ah también que tipo de pan tenemos vamos a ver pan tostado imagínate pues no había otro pan hay disculpa quesadilla tirame uno tostado quesadilla más quesadilla 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 como disculpen selva tirame un tostado thank you serpa que de cual va a querer selva ya se paró el de el es que de especial si quiere tostado quesadilla le gustan tostados le gustan tostados o blanditos yo he dicho que cuando ande grabando no voy a andar comiendo aprovecha 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 aquí baja agua todavía pero ahí abajo está seco va está seco allí por el río por el puente y poco agua pero aquí se ve todavía por ahí quizás lo están reteniendo no sé ahí para abajo no he visto yo pero no estamos si vas allá al puente y miras ahí ni se ve que que pasa el agua casi y se ve ajá y aquí si se ve algo todavía yo aquel día me escuché en el video de la caña me escuché comiendo caña y si me oigo raro lo que estoy es que así se escucha uno cuando esta mas que esta maño ¿como comés vos? puro chancho puro chancho lo hicieras y comieras peor no vuelvo a comer cuando estoy grabando no es que no se oye bien no es la diputada aquella en simultáneo como le grabaron y creo que le exageraron porque le escucha serpa como quedo el resultado de las elecciones pues no es oficial todavía pero ganó nuevas ideas como por un margen de unos mil y fichas iban en el ultimo preliminar que vi ahorita no se exactamente pero por ahí van a dar unos mil de diferencia todo porque estos bichos no fueron a votar mira no quisieron ir a votar nosotros fuimos a ser mil de esos fueron abstención se llama eso hubo de los que fueron a votar hubieron miles de abstenciones y miles que que pusieron allí mas que todas las papeletas de diputados pusieron cosas ahí mensajes no los conozco decían unas que yo estuve ahí ese voto es nulo ese voto es nulo ese voto es nulo vos escribiste yo quiero que usted gane todos los tíos voy a sacar partidas como que le da las partidas que ya nos aumenten en el canal que nos aumenten el sueldo por favor que nos cobren y los impuestos los impuestos nos van a trabar te amo a los inquietos oiga tía Matilde a votar le dijo que fuera y en la papeleta va a poner te amo Rocky va a poner te amo Rocky ya te vimos buen provecho un poquito venia Alfredo apurese ya nos vamos tal vez asi viene pues si es que ya nos vamos de verdad hoy solo nos echamos ya el cafecito y ya estuvio un poquitito de media cuchara porfa y aqui cual es la poja para bañar onda alla arriba esta alla por aquella peña yo porque como los bichos son no les gustan mucho las pozas y los meto ajá 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 solita o habla ahora o calla para siempre ajá 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 Es que le eché más agua Gran bolsada anda Si Bien Esa cazoleta le deja respirar Por eso no creciste serpa Yo no había burbita Nada más de esta bebida No, no se aburre Cuando algo te gusta Es que cuando algo te gusta No te aburre Ese bicho puede pasar Todo el día No anda agarrando nada Igual que mi hermano Cuando no va a trabajar A pescar Todos los días O sea que el si puede pescar Dijiste Pero el va al mar Eso dijiste ahorita No No El si puede pescar Dijo Aunque sea Dijiste Vaya Oye lo que estás diciendo Pero el aunque sea trae Dijo Un pescado grande Por eso Porque allá es el mar Y al pedido Como que son friboles Los que cargan La boca Eso ya lo dijo usted Quizás hubiera agarrado Más así A pedido Con la atarraya Con la atarraya Con la atarraya No quiso No quería café No quería café Mirado que no quería café Porque Serpa lo trajo Dijo Perdón Perdón Tía Matilde Soy un hijo rebelde No mucha Pero Yo siento que a Dayana Le duele la garganta De tanto hablar Desde que vino Serpa Dijo No Yo con ese hombre No me llevo Deja que me descubra Y me contrata Me lleve para Hollywood Hollywood Venite Alfredo Si quiere verme el Ilama Va El filín Alfredo No está por ahí No Ya lo vi Oye Es que tiempo Dice No Mira Dame un quintal de pescado Un quintal de pescado ¿Cómo se llama? Un arma Ahí tiene Las viejas ¿Viejas? ¿Ahora que trae su vieja? Sí ¿Te gustan las viejas? Sí Calmate por favor Dayana Esas me las aliña Bien aliñaditas ¿Y el viento? Tieno ¿Para mañana? ¿Para mañana ya las veo? No Hay que meterlas en la red Hacer un video Como esposo de ella Y poder A huevo Ah pues bien Que no sos tan bobo Para que así no te diga Para que así no te diga Que no El vaso es mío Pero si le dice que no En la actuación Puede actuar como Yo no la puedo hacer ¿Y el pan? Ahí está la trago Solo de ala trajo Este va a creer Ya le caía el fuego Ya anda en las últimas ¿Y el pan en la huevo? El protector Y no sale el protector Yo pensé que abran bien Es que de mí estaban hablando Ya ando en las últimas Ese va a hacer café No lo voy a gustar ¿Qué? Sí porque ya no hay más Ahí se te va a caer Ya te dijo ser Para lo que va a pasar Le da pena a la Dayana Reírse hoy ¿Por qué Dayana? Hoy le puso silencio Porque vos le dijiste burla Yo no Pero le cuesta reírse Le dijiste Yo no le dije así va Dayana A Dad lo escribió Y dijo Le cuesta reírse A la señorita Pero pena te tiene vos No pues sí Pero es normal Todavía ha causado Todos tenemos tema Lo que aprendemos Tema Ándale Tema Tema dijiste Tema También Todos tenemos pena Lo que aprendemos A controlarla A dominarla ¿A qué edad empezaste Comenzaste a controlar la voz? Vivo Es que todo es práctica A mí me temblaban las patas La primera vez que salía a hablar No es paja Pasaba a leer en la misa Y cuando estaba leyendo Pero la voz nunca me tembló Solamente sentía que los pies me temblaban A mí me pasó Pero es normal Después aprende uno A la medida que va practicando algo Aprende A tenerse confianza Cuando ya se tiene confianza Cuando ya se tiene confianza No improvisa De eso le hablaba yo hace rato A ellos Les decía yo Que yuca es cuando Cuando te toca improvisar Donde debes hacerlo Como profesionales Pero esa facilidad La vas adquiriendo A la medida en que vas practicando Y también leer mucho Eso le digo yo Yo recomiendo leer ¿Portura general? Sí Porque entonces vas a poder Decirle a la gente Una cosa En otras palabras Como que Rebuscado Vas a hallar Maneras de hablar O sea Vas a relacionar Muchas cosas Amplias tu léxico Exacto Pero si no lees Y de preferencia Hablarlo en voz alta Por eso yo también A veces les digo A los bichos Vean Otro youtuber Alguien que se dedica A lo mismo Tal vez no imitarlos Pero ver O sea Cosas también así Cosas positivas Exacto Me estaba acordando Ayer justo Encontré un archivo Estaba buscando yo Unos archivos Que yo tenía Y encontré El último programa Que se hizo En 7 días Van a reanudar Ese programa Deberías de tratar Vos de meterte Como página Van a reanudarlo A nivel nacional Pero cuando a mí me tocó Hubo una experiencia Bien yuca Porque o sea Yo era el anfitrión En ese caso De todo occidente Pero tocaba de que Vos te aprendías Todo el texto Ajá Todo el guión Pero el literario No el técnico Entonces Y resulta que esa vez No tomaron en cuenta Que César Necesitaba otro tipo De panorama Para estar con nosotros Y no habían llevado nada Solo una silla Consiguieron Y ya cambiaron todo O sea toca que Ajá Y me dijeron Vaya Para incluir a los demás Porque solo en un encuadre Me dejaron a mí con él Y los demás En otro encuadre Otra cámara Y para incluirlo Yo tenía que empezar A hablar diferente Hablar hasta del clima Que había ahí Y te tiembla Porque estás hablando De una onda Nacional Todo el equipo Que había La gente llegando a ver Todos los Porque eran Espacios libres Y ahí Una cosa es estar Encerrado en una cabina Ante cuatro paredes Hablando Y otra cosa es que Estés ante un público Ajá Y eran experiencias Primeras también Pero gracias a Dios Nos ha dotado también De algo De inteligencia Qué rico estaba este café No sé si porque tenía Tierra de la que le echaste Vos cuando te tropezaste No sé si tenía Madera de la que Partió la alza Este café estaba rico No como otra vez Es que hemos hecho café Es que el café rico Estaba feo Es que el café listo Es más fuerte Por eso Pero es el más teñino No pero le pusimos Listo y musum ¿Ahorita? Ajá Ah pues esa mezcla Fue la Es un descubrimiento Entonces ahí Una mezcla Mortal ¿Y de cuál trajiste vos? Listo 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 El listo es como Más acidito Pues sí Como es de cáscara De café De pulpa ¿De qué? Pulpa De café Bueno muchachos Dejo hasta aquí este video Gracias Serpa Ahí estamos Felicidades Ahí estamos Esperamos que me inviten Cuando lleguen a los 50 mil A los 100 mil también Cuando levantemos la placa Ahí está A los 30 mil Vamos a hacer un falso De veras Preparate para los 30 mil Solo regalo de sobra Vamos a recibir Un sobrado Nos vemos Muchachos Cuídense Bye cuídense Ahí está tía Matilde Hola tía Matilde Nos vemos Salúdenme Ahí la gente Ahí está Les disculpen Nuestras allanadas Nos vemos Bye gente Tengo la placa Tengo la placa Tengo la placa Tengo la placa Gracias.